¡Suscríbete al canal! Espíritus están muy felices hoy, harán todo lo que puedan para inundar a todos de buena fortuna ¡A todos no! ¡A mí! Quiero que me inunde a mí de fortuna Bueno, vamos a recoger los tomatitos Los lúpulos, como no Que son muy imprescindibles para seguir con la mina Bueno, anteriormente estuvimos en la mina, chicos Llegamos al piso 45 Vimos que ya la mina era helada, de hielo ¿Y en qué estábamos? En que sí, que íbamos a conseguir el pico de cobre, ¿verdad? En casa del herrero, así que vamos a ir ahora, en breve A ver, tenemos correo Hola Roman, hace ya mucho que no me escribes, cielo En casa todo sigue igual, te echo mucho de menos Con cariño, mamá Posdata He encontrado un sobre con algo de dinero que te dejó tu abuelo 500... 500 galones, vamos Roman Estoy recogiendo datos sobre la correlación entre la alcalinidad del suelo Y los niveles de fructosa de los cultivos En resumen, necesito un melón fresco de tu granja Te estaría muy agradecido si me trajeras uno Demetrius Vale Pero el melón todavía está por aquí creciendo, ¿eh? Así que... Te vas a tener que esperar un poquito Bueno, vamos a regar Anteriormente también os comenté que necesitábamos poner el aspersor Para que esto se riegue automáticamente cada mañana Y así no gastemos tanta energía Pero claro, para poner el aspersor Me parece que hay que esperar A que todo... Eh... El área de... De cultivo, ¿no? Este sin sembrar Para poder Poner el aspersor Así que no tenemos de otra de momento A ver, espérate Creo que aquí no hay nada Vale, vamos a plantar ahí Porque ahí no hay nada Plantado A ver Bien, vamos a sacar Vamos a sacar Carambola Veraniegas Vale Bien Pues venga Vamos a sacar esto Vamos a sacar también La seta roja Las dos ensaladas Y venga Vamos a plantar aquí Ah, pues no Hay algo plantado ahí Bueno Pues vale Para ti que no, eh Venga, vale Bien Sigamos regando esta parte Vale Vale Ok Bien Vamos a meter aquí Los tomates Y ya está Ya está de momento Bien A ver aquí El diario Estudio de cultivos Necesita Un melón fresco Demetrius Vale Pues venga Continuamos Chicos Un día más Aquí en Starryubali Y ya está Vamos a ver. Mejorar herramientas. Pico de cobre. Gracias, empezaré lo antes posible. Terminaré en un par de días. Vale, genial, amigo. Un par de días. Hay que esperar para tener ese pico. Bueno, pues ahora sí vamos a comprar comida, ¿no? Por cierto, conseguimos anteriormente este tirachinas, que la verdad, chicos, no sé cómo se usa. Vale, a las 12 abre esto. Bueno. Vale, vámonos a Mercajoja. A ver si está abierto. Bueno. Semillas de tomate, semillas de chile, de trigo. Vale, todo esto. Semillas de melón. 12 días. No creo que dé tiempo, pero bueno. Aunque igual. Semillas de lúpulo. Vale. A ver, eso solamente en verano. Pues sí. Vamos a comprar. Unas cuantas. Vale. Azúcar. Arroz. Y poco más. Es que no, no, no. Tenemos que esperar a que abra aquí el salón. Salón fruta estelar. Venga, queda una hora. Vale, ya sabéis. Por todo este tema de la mina tenemos que comprar porque cuando vamos bajando, perdemos vida, energía, picando, etcétera, etcétera. Y tenemos que seguir, ¿no? A tope. Bien. Pues hoy haremos eso, chicos, ¿vale? De nuevo estaremos en la mina. Iremos avanzando hasta Dios sabe qué piso, qué planta de la mina. Vamos por la 45. Es helada. Imagino que al llegar a la número 80, esto cambiará. Igual ya, pues, no será de hielo, sino que será, yo que sé, de fuego, volcánica, la mina, ya. Bueno, a ver. Venga, barman. A ver, cerveza, no. Salud. No, es que esto da mucho más, hombre, que la cerveza. Es cara la cerveza, ¿eh? 75 de energía. Bueno, 50. 120. Es que si llevamos dos panes, ¿vale? Son 240. Y sería 50 y 50 de energía, 100. Con lo cual eso sería 75 de energía, ¿vale? Ahí está la trampa. Veamos. Pizza. No. Ni loco. Ni loco. Café. No. Vale, esto cuesta 5.000, ¿verdad? Vale, pero todavía no podemos. Pescado asado. Cocina. No está mal, pero... No sé. Venga, va. Vamos a comprar los dos. Unas cuantas barras de pan. Venga, pan a tope. Ahí va. A ver, veamos. Vale, 8 barras de pan. Bueno, bien. Pues de momento así, chicos. Vamos a seguir. Sigamos a la mina. Por cierto. ¿Dónde tenemos el pico? Ah, vale. Lo tiene el herrero. Lo tiene el herrero, chicos. Pues venga. Vamos a descansar o algo, ¿no? Porque si lo tiene el herrero... Mal asunto, ¿eh? No podemos continuar en la mina sin el pico. ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga! No podemos dejarlo en la mina sin el pico. ¡Venga! ¿En qué casalo? ¡Venga! No, no, no. Con el pico lo tienen antes. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Vale, esto para conseguir Eno, que por cierto, nuestra gallina, no sé yo si se estará alimentando bien, desde luego Eno tiene. Vamos a ver, 60 de Eno. Pero yo creo, a ver, ha perdido peso. Yo creo que para darle de comer hay que colocar una valla, sacarlo aquí por la puerta, yo creo que sí. Así que, vamos a hacer eso, a ver. Primero, vamos a poner otro cofre, porque ya el otro lo tenemos casi a tope. Vale, entonces, vamos a poner este cofre por aquí también. A ver, ponemos un segundo cofre. Ahí va, ya tenemos dos. Para guardar cositas. Ahora vamos a fabricar por aquí maderas. Dura más que la de madera. Valla de piedra. Pero tampoco es necesario poner vallas de piedra, ¿no? Venga, vamos a poner de madera. Vamos a poner de madera. A ver. Vale, yo había dicho en el otro lado, pero esto hace lo que le da la gana. A ver. Vale. Vale, sigamos poniendo vallas. Ok, yo diría que por aquí. A ver. Ok. ¿En serio? ¿Si le estoy dando aquí? ¿Pero qué? Esto es lo más raro que yo he visto en mi vida. Bueno, vale, pues vamos poniendo así. Vale. Vale, aquí vamos a romper esto. Vamos a ver, vamos a romper esto. Para poner una puerta. Ahí va. Perfecto. Y esto vamos a seguir cerrando. ¡Ey, gatito! Cuidado con la cara. Vale. Creo que por aquí... Ay, es que no podemos con este tocón, tío. Creo que por aquí hay poco espacio, ¿no? Para las gallinas todavía. Creo que sería mejor... Aumentar esto más despacio. Así que... Vamos a ver. Vale. Bien, eso vale por ahí. Pero esto... Un poco más abajo todavía. Vale. Ok, la puerta. Vamos a recoger todo esto. Vale. Vale, el gato se va a quedar ahí dentro, ¿eh? Mira, ahora. Ahora ha entrado el gato aquí. Ok. Vale, no. Yo creo que aquí ya podemos poner la puerta. Ahí. Y aquí... La otra. Perfecto. Ahora sí. Bien. Pues vámonos a dormir. Pero vamos a guardar... Pero vamos a guardar... Algunas cositas. Por aquí. Vamos a guardar... A ver. Vamos a guardar... Esto. Las vallas de madera. Aquí tenemos una puerta, pero bueno. Vale. No importa. El aspersor también lo vamos a guardar. La fibra vegetal. El kit de lúpulos. El tirachinas. Que no sé cómo se usa todavía. Pero bueno. Bien. Aquí vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle el color blanco. Que me gusta más. Ahí va. Perfecto. Y ahora sí. A dormir. Bien. Día 21. De verano. Ya como quien dice termina el verano. Tendremos un día hermoso y soleado. Pitoniza. Se sienten neutros hoy. Y a ver la reina de la salsa. Saludos. Soy la reina de la salsa. Aquí para enseñaros otra receta de mi libro de cocina secreto. Con la que chuparos los dedos. El plato de esta semana. Rollitos maki. El delicado sabor del océano encerrado en una esponjosa nube de arroz. Y quizás un poco de wasabi para los más valientes. Se me hace la boca agua. Me encanta el sushi. Vale. Ya sabemos cocinar rollitos maki. Ok. Recolectemos. Lúbulo. Vale. Aún no tenemos el pico. Con lo cual. Vamos a tener que esperar aún más. Todavía. Qué remedio. Lúbulo. 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 Vale, cuando se cosechen Estos melones Creo que eran melones Los que teníamos ahí sembrado Vamos a poner ahí El aspersor, eh El gato se ha metido aquí dentro Lo que no sé es si Pillando a Eno Podremos darle de comer Parece ser que no Pues no sé Pero bueno Bien, espero que no se vaya La gallina por ahí abajo, eh Por la puerta Vale, podemos ir a... Al rancho de Marni Podemos ir, sí, sí A comprar más animales Mientras el herrero Mejora el pico Vamos a ir comprando más cositas Para aumentar los beneficios Aquí está Marni A ver, comprar suministros Ajá, todo esto vale Comprar animales Construcción de establo Vale, pues entonces A ver, es que no sé comprar otra gallina A ver, de Babel No, 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 no Bueno, a ver El que salga Nech Venga, vale Nech Hembra O si es macho Entonces Como que paso, ¿no? Mejor Mira aquí Más Eno Repito Ok La cosa es la siguiente Vale Vale, yo diría Es que no estoy seguro Pero ¿Cómo comen aquí las gallinas? Eso es lo que no sé Y el gato ahí, ¿eh? El gato ahí Que le puede Dar un zarpazo a las gallinas Y adiós Pero bueno Vamos a ir a casa de Robin Así aprovechamos A ver Podemos poner también Establos Para vacas Etcétera, etcétera Y vamos a ver Lo que cuesta Más barato A priori Vale Vale, esta seta La podíamos entregar aquí En el centro cívico Aquí eran peces, ¿verdad? Sí Entonces era por aquí Aquí Bien 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 Y aquí tenemos Un lote de colección De verano Que este seguramente Que podemos hacerlo A ver Cultivos de verano Tomate Chile Arándano Y melón Pues lo podríamos hacer Pero claro Ya Quedan pocos días Para que pase el verano Bueno, no importa A ver Veamos Vale, no se puede pasar Por ahí Qué raro No se puede entrar A ver Mejorar la casa Diez mil Bueno Construir edificios Establo Seis mil Vale El silo Que ya lo hicimos Molino Cabaña Pues Lo próximo Va a ser El estanque de peces Va a ser lo próximo Cinco mil Galones Piedra tenemos de sobra Algas Tenemos también En el baúl Con lo cual Vale Lo veo Lo veo Pues venga Cinco mil Venga Aprovechemos Para pescar un poquito Vaya con el pez Vaya con el pez Vaya con el pez La que está liando Vaya con el pez Vaya con el pez Acostado Acostado Pensol Trucha arcoides Y por aquí Debería de haber Peces nuevos A ver Vamos a ir al lago este Que hay por aquí arriba Antes Justo Vamos Enfrente de la mina En el gremio De aventureros Que por cierto El gremio de aventureros No hemos ido En mucho tiempo Creo Que deberíamos De ir A ver Lo que podemos Conseguir ahí Porque hemos matado Ya bastantes Enemigos En la mina A ver Probemos suerte aquí En el gremio de aventureros En el gremio de aventureros En el gremio de aventureros Perca Es una perca verde Alga Vale Tenemos Dos Despacio También Podemos Mejorar la caña Comprar la otra En fin Hay muchas cosas Que hacer todavía Con esto Ya sabéis Paciencia A ver Trucha arcoiris Y el tesoro Tebo Vale Más Tebo Vale Carpa Vamos a ver Creo que el gremio Cerraba A las 5 Puede ser O las 6 Ah no A las 10 Vale Vale Pues venga A ver Veamos Hoja de madera Vale Puñal de hierro Hombre Es que claro Tenemos que comprar esto Esto lo tenemos que comprar Si o si Wow Maza Pon una Claymore En tu vida Deportivas Botas de cuero Botas de combate Anillo de amatista Hombre Hombre Esto suena muy tentador La Claymore Suena muy tentador Menos velocidad Si pero El daño es letal Es letal Pues venga Me habéis convencido Vamos a comprar esa Claymore La Claymore A ver... 53 de energía, oye, no está nada mal Para afrontar la mina tampoco, ¿eh? 53 Vale Veamos esto para dentro Esto para dentro Venga, y de momento así A dormir Vale, la Claymore era 22 Eh, digo, 22 2000, ¿no? Galones Vale, mira, agricultura, nivel 3 Bien, colmena Almuerzo de granjero Nueva receta de cocina Acelerador básico Vale Tu pico de cobre está listo Bien Tenemos el pico, chicos Día soleado y despejado La pitonisa Están de buen humor hoy Suerte extra, vale Vivir de la tierra La mayoría de pueblos Tienen un calendario de temporada Frente a la tienda local Es buena idea Echarle un vistazo de vez en cuando Para saber Lo que pasa en la comunidad Y mira también las ofertas de trabajo Ya, pero es que Nuestro trabajo es la mina Ahora mismo Mira, arándanos Arándanos, chicos Túpulo Bien Vale, vamos a ver Vamos a dejar la tierra así ¿Vale? Por aquí Para que podamos poner el aspersor Bien Vale Vamos a guardar esto Las siembras Las semillas Ahí va Eh, ¿qué más? Pues a ver El arándano lo voy a llevar A esto A ver Sí El arándano lo voy a llevar Al centro cívico Para dar Esto fuera Bien Ok Vale, vamos a echar un vistazo A ver si Aquí las gallinas comen Imagino que sí Parece muy feliz hoy Igual es que O sea, a ver El heno No creo que sea comida ¿No? Es como Para poner Los huevos Las gallinas Digo yo Porque otra cosa No puede ser Igual le tenemos que dar Algo de comer Que ignoro Que todavía tenemos que comprar Seguramente estoy haciendo El pavo Y Y no le estamos dando De comer a las gallinas Porque No sé dónde hay que comprar Todavía lo que tenemos que darle Pero Bueno Paciencia chicos Lo veremos En principio Vamos a dejar aquí Este arándano Y vamos a ir a recoger Nuestro pico No, no Entrar No te comas El arándano Todavía Aquí Venga Ahí Nos quedaría melón Chile Y tomate La cosa es ¿Se puede comer El pez crudo? Ah, que sí Madre mía Vale, vamos a vender esto Y vamos a regar Antes de ir a la mina Y de recoger el pico E vamos a ir a la mina Y downwards Vale, vamos allá A por ese pico A por ese pico Ahí lo tenemos, pico de cobre Bien Pico de acero Cubo de basura de aceros Vale, aunque el cubo de basura Tampoco lo usamos mucho, pero bueno Hacha de cobre Claro Bien, bueno Continuemos Con este pico ahora Mucho mejor ya Venga, vámonos a la mina Hally Hally Pobrecita Hally La tengo abandonada De verdad, es que ya Desde que le di unas cuantas flores No le gustaba Ya chicos He decidido tirar la toalla Con ella No sé por aquí La hermana Abigail A ver David, mi cobaya No soporta este clima tan cálido Es bastante quisquilloso Bien Oh, mira Uva, 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 uva Sí, que por cierto Ha sido de estrella Vale Ok Empecemos chicos A la mina Hombre, esto de dos Golpetazos, eh Qué bueno Eh, quietos Quietos Eh, eh, eh Venga, que te doy la encerrona Bueno, bueno, bueno Venga, ahí Encerrona Porque no tengo El arma buena, eh Que quiero todavía La Claymore Pero esperad que la tenga Ahí va Bien A ver, qué más sacamos Por aquí Hombre, este pico Vamos Qué bueno el pico, tío Madre mía Y es el de cobre Cuando tengamos el de hierro Ya ni os cuento Y seguro que hay otro más Bueno incluso Que el de hierro O, 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 o O, 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 o bat Pues tú Casi Vale, vamos picándolo todo Para seguir aumentando El nivel de minería Geoda de hielo, muy bien Geoda de hielo Geo de hielo, muy bien Sabía Bien Ubeita al canto Ok Alas de murciagos Eso es un botín Que yo en realidad lo vendo Pero igual Omnigeoda Oh Nuevo mineral Igual en el gremio del aventurero Los botines de los enemigos Se pueden entregar y conseguir más recompensas Pero bueno Ya eso lo veremos Ahí viene Ahí viene Ahí Un murcielaguito Vale Bueno, 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 bueno Que viene todo el mundo Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha soltado? Oh, inventario lleno Oh, que viene otro Que viene otro Yo creo que eso es un mineral, eh? Vale, eso es carbón Veamos Pues... Pues, pues, pues Vale Nos comemos esto Grano de café Oh, es un grano de café Ya me parecía que era un grano de café Pero... No estaba seguro Esto lo podemos romper ya Con el pico mejorado, eh Oh, 50.000 millones de piedras Oh, 50.000 millones de piedras Ay Vale Vale, vamos a lo importante Porque se va haciendo de noche Vale Vale 47 El problema es el inventario, tío Es el inventario el problema ahora Vale Vale, ¿qué es eso también? Eso es algo nuevo Vale, mira Carbón a la basura Agua marina Claro No podíamos dejarlo ahí Vale Vale, se está haciendo muy de noche A ver Eso es un cuarzo Vale Vámonos, chicos Se está haciendo muy de noche Así que Inventario lleno otra vez Vale Vale Lamentablemente Tenemos que irnos Tenemos que irnos Por la hora Vale Vale Igualmente Nos vamos Bien ¿Qué tenemos aquí? Botas Tundra Oh Vale Vale Esto nos lo vamos a equipar Cuando descansemos Porque es que se hace muy de noche ya No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, tenemos el nivel 3 y creo que para la Claymore era nivel 5, ¿eh? De combate. Con lo cual, de momento, tendremos que comprar otra de las anteriores, espadas. A ver, el tiempo. Despejado y soleado todo el día. La pitoniza. Bien. Están de buen humor los espíritus. ¡Wow! Lo que tenemos aquí, ¿eh? Claro, tenemos el inventario lleno, obviamente. Vale. Primero, nos vamos a equipar esto. A ver, ¿cómo se podía equipar? A ver. Desde aquí. Bien. Esto fuera. Ahí va. Plántalo en verano para tener un cafeto. A ver si lo pongo aquí. Toma ya. Ahí tenemos un cafeto. Vale. Vamos a tener que llevar todo esto. A entregar los minerales porque es que no tenemos espacio. Y luego... A guardar ciertas cosas. Venga. Y vamos a ir de nuevo a la mina, ¿vale? Vamos a ir de nuevo a la mina. Es que vamos a por esa espada, chicos. Vamos a por la Claymore. A ver, teníamos... Sí, de combate nivel 3. De pesca 4. Recolección 4. Minería 4. Agricultura 3. Vale. Pues tenemos que seguir. Para dejar de la una... ... 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 A ver, vamos a donar esto La cosa es porque esto no A ver, ¿esto qué es lo que es? Ah, vale, son geodas No me había dado ni cuenta que era una geoda Vale, vale, pensaba que era un mineral ya Pues venga, hasta las nueve Tenemos aquí geodas de hielo Y la omni-geoda Ahora sí Procesar geodas ¿En serio? ¿Piedras? Hombre, no Carbón ¿En serio? Es lo peor que te pueden dar Y arcilla Bueno, ya El combo perfecto de lo peor de lo peor Gracias Muchas gracias Bien Pues vamos a guardar todo esto Y ahora sí Vamos a recoger La cosecha ¡Gracias! 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 Vale Vamos a dejar por aquí Todo esto Vaya especiada, vale La vamos a guardar, pero vamos Vamos a guardar, pero vamos a guardar Vámonos a la mina De hecho, creo que vamos a comprar ya Otra espada Vámonos a la mina De hecho, creo que vamos a guardar Hasta las dos Pues esperemos Un poquito más Y este puente Se puede arreglar Y creo que era Entregando Ciertas cosas Del centro cívico Pero bueno Cuatro y ocho De daño En fin Basura Estamos ya en nivel tres O madren una espada De nivel uno A ver Nivel dos Nivel dos Nivel tres Mil quinientos Hombre, no Bueno, pues venga Vamos a comprar A ver Ocho Catorce Vale Vale, venga Pues sí ¿Por qué no? Venga Vamos a comprar El sable pirata Y esta Va fuera Mucho mejor Oh, fantasmas Hay por ahí, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera Fantasma 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 ¿Se recupera? Vale Vale, parece ser que no muere, ¿no? Vale No muere No muere el fantasma El fantasmico no muere Ah, sí, sí que muere Oh, me da de oro Me da de oro Me da de oro Venid aquí, venid aquí Que uso mi espada nueva De pirata Oh Vale, 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 vale Vamos Inventario lleno Pero, ¿por qué siempre carbón? Vena de oro Esencia solar Botín de monstruo Lágrima helada, vale Reconexión Raíz invernal Ok Ok No, a ver Para adentro Para adentro No, a ver Vale, vamos a ver que hay por aquí Un montón de piedras Ay, no, no, la caña, no Oye, ¿esto? ¿Una cueva? Una cueva sobre una cueva Vale, Xavia y Baba Vamos a comer algo, tío Porque es que otra vez el inventario A reventar Otra vez el inventario a reventar Venga La uva está Ahí está la escalera Hace falta la mochila, eh Hace falta la mochila, está claro Aumentar el espacio de la mochila porque es que Esto no... ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En serio, carbón No quería carbón, pero bueno Tengo mucho carbón ya Vale, creo que este carbón A la basura Una geoda de hielo A ver aquí Ahí tenemos fantasmas y de todo Objeto, objeto 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 Madreza, sea el fantasma este, ¿eh? El guerrero, el tío Fantasmico Ay, y se le ha caído algo más que no sé lo que es Vale, vamos a comernos esta uva también Cuarzo refinado Oh, no, me voy Ahí viene un fantasma Fantasma, ¿eh? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese botín? ¿Qué es eso? Vale Vale, ¿qué ha sido esto? O mejor dicho, ¿qué es esto? Maldita sea Del inventario, ¿eh? De verdad Maldita sea Mira, esto Esto fuera, rollo enano Tres ¿Qué es eso, tío? Rollo enano Vale, vámonos, 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 vámonos Vale, aquí ya Aquí ya peligramos, chicos Así que vámonos Oh, ¿no tengo 99 piedras? No, me fastidies Pues... A picar, se ha dicho O mejor dicho Matar enemigos ¿Y eso? Mieres de cosas nuevas Nos encontramos, ¿eh? Oh, enemigo jefe Diría yo, ¿eh? Y salud Poca, poca, poca salud Tincuenta Vale, sí La ensalada Una espada Pero, ¿qué espada es esa? A ver, ¿qué espada es esa? Vamos a tirar esto Es que no sé qué tirar, sinceramente, ya, ¿eh? Venga, va Las menas de... De hierro Tiro de hierro Oh, es mejor Es mejor Pero vámonos 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 La hora La hora Nos hemos emocionado Con la espada Vale, a ver Sí, sí, sí Es mucho mejor A ver, veamos Ocho, catorce 12-25 Pues sí Es mucho mejor A ver si llegamos a tiempo No, no llegamos Nos desmayamos Bueno Era demasiado ya, ¿no? Era demasiado Bien Bueno, chicos Pues nos quedamos por aquí En el vídeo de hoy Como siempre Si os ha gustado Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!